Buenas chavales de nuevo a otro capítulo de Little Big Planet 2, vamos nos quedamos en el vídeo anterior que hicimos la intro más la primera fase de tutorial y vamos a continuar continuar donde nos quedamos en la historia recordáis que hoy estuve explicando cómo va el tema de la bolita y el tema de lo que teníamos que recoger y demás veis aquí tenemos misiones con candados que todavía no lo hemos hecho y nosotros vamos a jugar a agarra y balancea bueno pues ya estamos aquí en agarra y balancea y ahora nos va a explicar aquí este personajillo que debemos hacer, quieres aprender a agarrar y balancearte? por supuesto que sí, bueno antes de nada vamos a cambiando un poco el traje que llevamos puesto, vamos a ver y nos podemos poner otro tipo de traje, traje vamos a coger otra vez traje al azar, alguno que me mole que me mola que me mole vamos a ver este, este no tiene muchas cosas en las manos siempre tiene lo mismo las manos no? tipo de, mira este, venga vamos a coger este, venga este mismo, venga vamos al lío, mira como dice hola con la mano hola hola, sí, venga vamos al lío vamos a ver, ahora nos va a enseñar a balancearnos, como? pues lo veis ahí ya la veis en la esponja pone R1 pues solamente pulsando R1 pues vamos agarrando cosas, es fácil digamos que las primeras misiones son todas de aprendizaje, es juego también, también te sirve para el modo historia pero son de aprendizaje, aprendizaje del juego ahí, ponemos ahí, ahora movemos esto hasta aquí nos subimos, taca 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 taca, a ver si llegamos a la bola, ahí, venga vamos y podemos pasándonos rápido, podemos hacer un par de misiones venga mira esto lo tiro para coger la bola, mira, 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 toma ahí, venga, venga, venga vamos a ver que vamos poniendo bolitas de premio todo esto es hecho, todo esto se puede hacer tú mismo, en tú mismo puedes hacer todo toda esta misión completa la puedes hacer tú manual pero todavía no estoy en el tutorial de creación porque me tengo que pasar primero las misiones estas que no que nos dice el muñecajo este de da vinci, este es da vinci venga, vamos este que quiere, mira, pues esto es fácil, quiere que lo lleve ve, le doy a la X, ya cogemos velocidad, me monto toma ve que gracioso está interactúa bastante con el entorno también anda un pin, vamos desbloqueando un pin, 100 burbúas de puntuación nos saltamos aquí, nos cogemos aquí, yuhu, seguimos para adelante aquí que nos cuenta, más balanceo, coge esa llave para desbloquear vale para desbloquear un mundo fantástico como entramos ahí, ves que había unas bolas ahí abajo, pues hay que ir siempre buscando a ver si está por aquí la entrada secreta no, pues aquí no está, quizás está en el otro lado tiene entrada secreta y tú vas vas cogiendo las cositas estas, a ver si estuviera en este lado tampoco, yo creo que está abajo ahí si mira, veis, voy pasando por detrás del mapa voy bajo por aquí a ver si puedo bajar ahí vamos por arriba y para salir, ¿por dónde salimos? ah, salir si podemos porque hay como un tipo de trampilla ahí, pero entrarnos va a ganar un trofeo multiplicador por 5 ahí yo creo que tenía todos los trofeos estos, pero bueno, no sé por qué me lo están dando ahora de nuevo que yo sepa, los trofeos no se eliminan veis, ahí atrás tenemos otra bola escondida ahí, estos son adornos que le podemos poner después a la cápsula nuestra esto es para acertar, la llave que hemos cogido para acertar al siguiente vínculo de nivel digamos un subnivel dentro del nivel ya estamos aquí, tenemos ahí un... estamos en un bate, joder hostia, no me he caído, mierda tenía que haber cogido aquello aquí ahora nos va a explicar que nos va a dar un gancho ganchinator, no sé cómo se llama tiene un nombre gracioso la verdad gancho de agarri veis, ahora tenemos un pin desbloqueado gancho de agarri, ahora me vengo aquí, tiro de la cisterna está gracioso, eh oh no, ahí, toma esto es para tirar de la cisterna, ¿no? vamos a ver si lo coge aquí no hay ninguna bola escondida y aquí veis, qué gracioso he tirado de la cisterna y ha salido un... ahí del bate una bola es que hay que balancearse, eh para coger impulso y... ahí, vámonos vamos la verdad que está bastante, bastante guapo ahí y se utiliza el gancho de agarri para llegar a todo sitio, claro pero yo antes voy a coger las bolitas que están por aquí escondidas veis, las pequeñas no las cojo porque realmente no me hacen... veis, vamos a seguir cogiendo bolitas que hay más bolitas, hay más, hay más, hay más esto es porque hay esto, esto es porque está aquí no tengo ni idea vale, aquí te explica, te ha explicado que subiendo y bajando con el yosti izquierdo, subes y bajas la cuerda que llevas en la mano digamos, el gancho tiene una cuerda, veis, me cojo, me tiro para abajo lo suelto y bajo para abajo vamos al lío que tenemos aquí, veis que tenemos como un tipo de carrera, bueno pues muchas misiones hay... hay esto, que es una carrera que según lo rápido que haga, pues te dan más puntos, te dan menos realmente no hace falta hacerlo, vale, esto es para puntuar más que después, eh, que me caigo después los... en las misiones, bueno en las comparativas, pues quedas ahí, o con tus amigos a ver, tus amigos pueden ver quién ha tardado más, quién ha tardado menos tan bonito, espérate, que se me caía el auricular aquí ahí vamos, agregate que nos vamos ya, tiquitiqui, 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 tiquitiqui Vamos al lío ¿Aquí qué hay que hacer? Pues veis, sin soltarme Veis lo que he hecho Esto es como un muelle Mira, me lleva al sitio Veis qué gracioso está ¿Qué pasa? Veis, hemos llegado Hemos tardado X tiempo Pero aquí no hemos dejado otra bolita A ver si la puedo coger Vamos a ver si puedo coger la bolita Que se ha quedado ahí A ver si cogemos velocidad Ahí la he cogido Veis, hostia, ¿dónde ha llegado, tío? Joder Vaya salto guapo Ahí abajo no hemos dejado algo también ¿Cómo podemos entrar ahí? Bueno, da igual Otro día lo cogemos Y este sería el final de la fase Nivel completado Aquí nos va a decir lo que hemos cogido Hemos cogido No hemos perdido vida Nos dan una pica de oro Esto ya se te va a quedar en el nivel Tú sabes que esa misión te la has pasado Sin perder ninguna vida ¿Por qué? Porque hay un trofeo que es Pasarte el juego completo sin morir O sea, no hace falta Que pases del tiro en el juego En cada misión Te la tienes que pasar sin morir Y como puedes repetir misiones Pues no hay problema Pues cada vez que quiera Que el día que quiera conseguir el trofeo De pasar tres juegos sin morir Pues juegas nivel por nivel ¿Veis? Y nos ha vuelto a abrir Esto es un minijuego Salta seto Polares de Vinci Esto es un minijuego Este nos hace falta jugarlo Completo para pasar Para el trofeo ¿Vale? Intenta batir tu mejor marca O da una vuelta sin más A ver si nos dejara ya No, pues todavía no nos deja entrar En la luna Bueno, pues nada chavales Hasta aquí otro gameplay Deli de Vinplanet 2 Y nada Aquí yo veo que Zabboy Os dice adiós con la manita Adiós Regguete Zabboy Ahí Mira para adelante Mira para adelante Adiós Adiós Bueno chavales Como siempre recordad Like, Comentar Y compartir Nada más chavales Un saludito Adiós Adiós